Música Quiero saber por qué piensas en mí Si tú fuiste la que me había cortado Tengo la duda y la invierno De saber por qué me estás hablando Si tú fuiste quien dijo que no te importaba Que esta relación terminara Ahora regresas pidiendo calor Pidiendo que vuelva, que vuelva contigo Aquí ya todo acabó Entre tú y yo El amor que te tenía se derrumbó Aquí ya no hay marcha atrás Todo llegó a su final Quiero que sepas que en mi vida Hay alguien más Que se entrega conmigo con sinceridad Así que deja de estar molestando Alguien ocupó tu lugar Música Si tú fuiste quien dijo que no te importaba Que esta relación terminara Ahora regresas pidiendo calor Pidiendo que vuelva, que vuelva contigo Aquí ya todo acabó Entre tú y yo El amor que te tenía se derrumbó Aquí ya no hay marcha atrás Todo llegó a su final Quiero que sepas que en mi vida Hay alguien más Que se entrega conmigo con sinceridad Así que deja de estar molestando Alguien ocupó tu lugar Música 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 Música